Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, manifestó su preocupación respecto a la estrategia para regresar la tranquilidad y estabilidad a los municipios de Tierra Caliente, la cual consideró siguen un estado de fragilidad e inestabilidad ante el avance de los grupos de autodefensa. Hemos visto efectivamente con este avance de las autodefensas que ya el día de ayer tocaron comunidades del municipio de Uruapan, que era justamente la ruta que llegaban antes de que se hiciera presente esta situación de emergencia. Yo por ello advertí que no debiéramos echar las campanas al vuelo, que no debiéramos festejar por adelantado como si el problema estuviera resuelto. Ya lo hemos visto que no está resuelto, que deben tomarse, como lo hemos planteado aquí, un conjunto de medidas que permitan la participación de todos en la solución del problema y que al mismo tiempo también permitan que los grupos de autodefensa, como ellos mismos lo han dicho, no quieren convertirse en policías, actúan en una situación de emergencia en respuesta de la ausencia del poder del Estado. Dijo se requiere generar los escenarios de tranquilidad para que en el 2015 se tengan elecciones libres. Es evidente que algo está fallando. Si el fenómeno sigue creciendo, si se siguen desplegando las autodefensas en otras regiones, en otros municipios, más allá de lo que había sido hasta hace unos días, es evidente que entonces no se dan por atendidas las exigencias y los reclamos de estos grupos, porque pues a poco, insisto yo también en esto, a poco no tenían las instancias de inteligencia del gobierno federal y del gobierno local ubicados en los escenarios, los territorios en donde se habían venido moviendo los líderes de los templarios. El dirigente nacional advirtió que en otras regiones de Tierra Caliente se han ubicado grupos de autodefensa. Los hay en otras regiones de la Tierra Caliente, tanto en el sur del Estado de México, como en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, pero vivimos una situación también que aunque se ha acallado o se ha silenciado por distintas razones el manejo en los medios de comunicación, en todo lo que es el noreste del país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, de manera muy especial, todos estos tres estados, siguen viviendo bajo una situación similar a la que se ha vivido en la Tierra Caliente y contra la cual surgieron y se alzaron los grupos de autodefensa. A lo mejor el Estado mexicano está esperando que allí también haya estos brotes de insurgencia. Reportó para Noticiero Nuestra Visión América Juárez Navarro.